Pues amigos, Margarita Zavala en la mira, pero las redes sociales lo dieron de esta manera. Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos, amigos, 1-9 de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, de esta manera, fichan a Margarita Zavala, pero no de la manera que muchos creerían. Calderón no lo puede creer y redes sociales salieron a tundirla. Y es que de esta manera tunden a la ex primera dama en el tiempo del 2006 al 2012, esposa del Borolas, Margarita Zavala. Es así como las redes no se guardan nada y la tunden por ser nominada, ¿en qué creen? En una lista de presidenciables en Twitter. Háganme el bendito favor. Margarita Zavala debería de estar tras las rejas con su esposo. Recuerden por todos los actos que habían cometido de impunidad en su sexenio. El muy famoso conocido caso de la guardería ABC, donde Margarita Zavala, atendiendo un nexo familiar con la dueña de esta guardería, no le hicieron absolutamente nada. Inclusive presionaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo confesó Arturo Saldívar, en ese entonces ministro, ahora ministro presidente. Pero bueno, lo que salió a relucir es que pareciera broma, pero es real. Ponen los conservadores y dice lo siguiente. Hola, buenos días, patriarcado. Y ponen aquí quién sería de ellas la persona indicada para ser presidenciable para el 2024. Podemos ver que en esta lista aparece Marta Tagle, Kenia López Rabadán, Patricia Mercado, Xochitl Galvez, Margarita Zavala, Ivón Pacheco, Amalia García, Dulce María Sauri y Beatriz Paredes. Y dice al final a quién elegirías como candidata de la oposición a la presidencia. Yo creo que ninguna, todas se quedan muy cortas. Entonces, Margarita Zavala, podemos ver en esta ocasión, pues vuelve a relucir, ya que ella habría contenido para la presidencia en el 2018 y luego se bajó al ir perdiendo por una gran diferencia contra sus contrincantes. Pero las redes sociales no se lo perdonaron y salieron a hacer los siguientes comentarios. Nel, paso sin ver, Margarita Zavala debería de estar en la cárcel. ¿Tú qué piensas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, lo que piensas al respecto. ¿Margarita Zavala debería de estar en la cárcel? También salieron otros comentarios como Margarita Zavala junto con el borracho de Felipe Calderón, el boacho dirían unos, ¿no? De la boa, boacho. Son dos de los principales caras del fascismo mexicano. Y podemos ver aquí a Margarita Zavala y el símbolo del yunque, quien por cierto salieron recientemente investigaciones donde Zavala y también su hermano habían estado en esta organización involucrados. Esta organización de ultraderecha lo había filtrado toda esta información Wikileaks, pero vamos a hablar más adelante de ello. Dice aquí la ultraderecha de Margarita Zavala, el yunque, y dice, yo pensé que Tagli y Zavala eran la misma persona por su parecido en esta fotografía. Aquí dice, no manchen, andan poniendo una composición de varias fotos de Margarita Zavala, Kenia López, Xochitl Galvez, Sauri, Patricia Mercado, Ivonne Ortega, y otras diciendo que son las que pueden pelear por la presidencia. No manchen, en serio están tan pensativos, pura corrupción e hipocresía. Y pues sí, muchos salen a comentar acerca de ello, de que Margarita Zavala sería de los que quieren poner la oposición para presidencial para el 2024. Yo creería que con eso, que haga la oposición, van a acabar su propia tumba. Les decía hace un momento, Margarita Zavala y su hermano, Juan Ignacio Zavala, son pieza clave para la ultraderecha internacional en México. Esto lo filtró Wikileaks y podemos ver que menciona lo siguiente. Es una publicación que salió muy recientemente en diferentes medios. Y es que Wikileaks, asociada con cuatro medios en el mundo, entre ellos Contralínea, reveló este jueves agrupaciones de ultraderecha fundadas en México y España que han tejido una amplia red en 50 países. Yo creo que elementos hay de sobra como para poder llevar a juicio a estos personajes como Zavala y Felipe Calderón por los crímenes de lesa humanidad que inclusive Calderón ya tiene ante la Corte Internacional de la Haya. Y bueno, en fin, de acuerdo con estos documentos que se exhibió en Contralínea en su sitio web en México, tienen una de las estructuras más fuertes alojadas en sectores del Partido Acción Nacional, el PAN. La jerarquía eclesiástica también de igual manera está involucrada. Y asociaciones como el Yunque, Yo Influyo, Red Familia e incluyendo México otras organizaciones más, así como plantillas de las instituciones como la Universidad Panamericana, el ITAM y el ITES. Y lo ha dicho mucho el presidente, ¿no? Cada personita que pues va saliendo de ese ITAM. No hay que generalizar, pero sí casualmente coincide con muchos personajes corruptos de la vida política mexicana. No quiere decir que puro corrupto salga de ahí, pero pues sí, es mucha, mucha casualidad. En esta lista de Wikileaks, donde aparecieron Juan Ignacio Zavala, cuñado o hermano de Felipe Calderón y hermano de Margarita Zavala, con papeles preponderantes, en su portal de internet figuran como los principales colaboradores. Juan Ignacio Zavala es además esposo de la dueña de la revista Proceso, de María Scherer Ibarra. Eso es un punto que cabe destacar y pues que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, también, no sólo ello, en 2004, el expresidente Fox otorgó todas las facilidades para la realización del encuentro en México de esta organización. Incluso su esposa, Marta Zagún, entonces primera dama, fue una de las oradoras en el primer día de las conferencias. Esta reunión anual de la derecha y el conservadurismo internacional, el cual se llama el Congreso Mundial de la Familia, que es, por sus siglas en inglés, WFC. Entonces, para 2012, el Congreso en Madrid, España, durante el gobierno de Mariano Rajoy, con quien estuvieron fuertes diferencias, porque según ellos no fueron lo suficientemente duros en la defensa de los valores de la ultraderecha, pero pues en México se han encontrado cobijo con amplios sectores del PAN, en instituciones educativas, inclusive privadas, organizaciones aliadas, incluyendo México y Red Familia, dice otras organizaciones. Bueno, en fin, cabe destacar entonces que los documentos dados a conocer por Wikileaks revelan una estrecha alianza de personajes españoles y mexicanos que han hecho crecer este conservadurismo y dentro de ellos estarían Zavala y Juan Ignacio Zavala. Por eso les digo, elementos hay y de sobra y ni qué decir que ahorita últimamente salieron a burlarse del presidente López Obrador porque no le iba a dar protección a Azucena Oresti, la periodista que recientemente fue advertida, amenazada, por el Nueva Generación y Calderón. Pues ya se los había mostrado en un video anterior donde salió a escribir este tuit. Es inaceptable que va a hacer el gobierno Nueva Generación amenaza medios de comunicación y Azucena Oresti por cobertura en Michoacán. Obviamente salieron muchas personas a hacerle los comentarios de que pues como este personaje que vemos en pantalla amenazó a Azucena Oresti, pues en el tiempo de Felipe Calderón lo liberó a este mismo travieso que estamos viendo en pantalla. Por eso fallaron a cuestionarle a las redes sociales ¿qué hizo usted que los dejó vivos y libres en su guerra sin fin? Esto por haciendo referencia a Nemesio Seguera, el líder del Nueva Generación. Dice, le preguntamos a Genaro García Luna o a Cárdenas Palomino. Es inaceptable y más cuando inocentes están pagando las consecuencias. Aún sigue la escuela de su compañera Lili Tellez, no le va a pasar nada, buscará puesto público. Bueno, esa es una respuesta que dieron aquí, dice, fue tu gobierno el que liberó al Mencho, borrachito borolas o ya no lo recuerdas. Dice aquí otra nota periodística, inclusive del Heraldo. Así fue la vez que capturaron al Mencho y las autoridades lo dejaron ir 25 de agosto del 2012, sexenio de Felipe Calderón. Pero de eso le da amnesia a Calderón. Miren, aquí hasta le hicieron su caricatura, fastan furios le ponen, el carnicero de Michoacán, alias el Borolas, le quiere jugar al cínico y se olvida que durante su gobierno liberó al Mencho y por si fuera poco armó los cárteles por su propia complicidad en rápido y furioso y todavía la Azucena Oresti le agradece. Pues bueno, esto es lo que sale a relucir con respecto a estos personajes. Y miren, me topé con esta imagen en redes sociales donde quieren poner un medallero olímpico de los gobiernos neoliberales. Ponen ahí a Cerillo en Atlanta, Sydney, ponen a Fox, cuántas medallas se ganaron los atletas, ponen aquí a Calderón, que es el que tuvo más medallas en Beijing 2008 y Londres 2012. Con Peña Nieto, pues aquí aparece 2016, estas fueron sus medallas, y con AMLO, Tokio 2020. Hay que aclarar que todavía faltan los paralímpicos que se van a celebrar ya recientemente y pues yo estoy muy seguro que nuestros valiosos mexicanos van a dejar mucho de qué hablar en estas competencias de las paraolimpiadas. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. De esta manera, pues le dan su merecido a Margarita Zavala, se la cotorrean. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Te invito a los canales Notiexpress, MX y benditas redes sociales. También te invito a los canales Legión Vanguardia y Vecino Político, donde estamos saliendo mi hermano y yo ahí activamente. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que los números siempre sean exactos si no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.